Bienvenidos a otro programa especial de Orgullo de México. Mi invitado es el gran artista mexicano, don Héctor Cruz. Don Héctor, bienvenido. ¿Cómo estás? Es un honor tenerte. Carlos, qué gusto estar con usted. Un día me dijo este maestro Flores Sánchez, Héctor, vamos a preparar los murales de Diego Rivera para ese mural de un día domingo en Alameda, en el Hotel del Trac. Precioso. Como todas las carreras seguramente son difíciles, pero en el caso de los artistas es una carrera de resistencia, porque qué difícil es vivir de la pintura. Cualquier gente que desea hacer algo hay que luchar, hay que luchar por lo que uno quiere. Qué gusto, qué gustado. Gracias. Carlos, qué gusto. Gracias. 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 Gracias.